¿Qué es lo próximo de Próxima? La complejidad de la ciudad contemporánea nos lo está ya marcando el paso de los procesos de trabajo de lo individual a lo colectivo. Tenemos que ser capaces de modificar la estructura de taller medieval que hemos heredado a la hora de gestionar nuestros estudios y nuestro trabajo. Ha abierto a otras disciplinas de conocimiento e intervención social con un papel relevante para la reestructuración de nuestras ciudades. Herramientas suficientes como para parasitar otros mundos que no son la construcción o la arquitectura tan igual. Los arquitectos, como si de un virus se tratase, fagocitan cualquier disciplina limítrofe. Los arquitectos ya no construyen. Dar visibilidad a lo que ya está sucediendo y que muchas veces no es igualmente visible o no tiene la suficiente voz. Y quizás sentir que se va más de la construcción a la experimentación y al pensamiento. Lo próximo interviniendo desde la acción, investigación y docencia. Una estructura más competitiva que puede lidiar en un contexto ya no nacional sino también global sin que por ello baje o se pierda la calidad de su producción. Un lugar del que reflexionar nuestro papel como arquitecto en nuestro entorno social. Es decir, un proceso de empoderamiento de todo lo que se produce en la arquitectura, como son las relaciones con el contexto económico, como son las reutilizaciones, como son el dar cabida a organismos diversos. Todo eso que ya se produce en el presente es obviamente cualquier deseo de futuro de la arquitectura. No tengo ni idea de cómo va a ser. Es imposible saberlo. No existe la arquitectura que viene.